Un paro importante que se está haciendo notar en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y estamos iniciando una concentración aquí para marchar a la legislatura. Nos oponemos a que se instale la lógica de los cierres de curso en cada principio de año. Hemos logrado y hemos hecho retroceder al gobierno con la lucha de los docentes, los padres y los estudiantes, y de los 220 grados iniciales han pasado a 96. Pero no nos conformamos, no queremos que se cierre ni un solo curso, ni un solo grado, queremos que se discuta y se elimine el subsidio al negocio de la educación privada y que se alimente con más dinero y que se vayan a buscar a los miles de chicos que están afuera de la escuela para volver a llenar esas aulas que ahora tienen problemas de matrícula. Si bien tuvo que retroceder con más de la mitad de los cierres, todavía quedan el anuncio de casi 100 cierres ahora este jueves. Y la idea es que no cierre un solo curso, porque cada curso que se pierde es un deterioro más de la educación pública en un país donde se viene deteriorando desde hace mucho. Los maestros de la ciudad de Buenos Aires estamos hoy realizando una jornada de lucha que consiste en un paro, un paro de 24 horas, una movilización a la legislatura porteña reclamando que no se cierre ningún grado, que no haya en una sola hora menos, en media, que no haya ninguna fusión de grados, porque el gobierno arrancó diciendo que iba a plantear el cierre y la fusión de 221 grados, producto de la movilización, de los abrazos a las escuelas, de las radios abiertas, de las volanteadas, logramos que retroceda en esa medida, pero aún plantea cerrar 96 grados y curso en la ciudad de Buenos Aires. Y los maestros consideramos que no estamos en condiciones de cerrar ningún grado, estamos trabajando con grados de más de 30 chicos, que llegan a 35 en primeros grados, con todas las dificultades pedagógicas que eso trae como consecuencia. El gobierno retrocedió, pero de todas maneras nosotros insistimos en que no queremos el cierre de ningún grado, porque no queremos, queremos calidad, es decir, queremos que los chicos puedan aprender con particularización. Estamos peleando contra el cierre de grados, creemos que es un atropello al derecho constitucional que tenemos en la Argentina de aprender y estudiar, aprender y enseñar en las escuelas. Creemos que el plan es claramente la destrucción de la escuela pública, con el fin de darle la plata que se le saca a la escuela pública al subsidio de las escuelas privadas. Creemos que el cierre es totalmente autoritario, que nuestros chicos necesitan de la escuela pública, que el vaciamiento no es real, lo está gestionando el gobierno hace varios años, que se está gestionando el vaciamiento de la escuela pública, y nosotros estamos dispuestos a defender la escuela de nuestros chicos.